Aprendí a llorar Aprendí a gritar Tu nombre Aprendí a llorar Aprendí a sentir Tu ausencia Grande era el dolor Que te causé mi amor Perdona Te causé un gran dolor Mil disculpas mi amor Perdona Aprendí a llorar Porque no estás conmigo Aprendí a sufrir Por mi maldito orgullo Aprendí a llorar Aprendí a gritar Tu nombre Te causé un gran dolor Mil disculpas mi amor Perdona Perdona Aprendí a llorar Aprendí a gritar Tu nombre Aprendí a llorar Aprendí a sentir Tu ausencia Grande era el dolor Que te causé mi amor Que te causé mi amor Perdona Perdona Te causé un gran dolor Mis disculpas mi amor Perdona Perdona Por mi maldito orgullo Por mi maldito orgullo Aprendí a llorar Aprendí a llorar Tu nombre Te causé mi amor Te causé un gran dolor Mis disculpas mi amor Perdona 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 Por mi maldito orgullo